Obrador Narváez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, los programas para el bienestar son la expresión concreta de las prioridades de la política social del gobierno de la Cuarta Transformación. Programas con los que el gobierno federal ha dejado clara su efectividad como garante de los derechos humanos y sociales. La política de desarrollo social se ha llevado a cabo con perspectiva de género, etaria, territorial y ética. Para combatir las desigualdades es necesario eliminar la brecha entre hombres y mujeres, considerar las necesidades de las personas durante todo su ciclo de vida, atender las problemáticas de las diferentes regiones del país y saldar la deuda histórica con las comunidades indígenas. Por ello, se destinaron recursos por dos mil cuarenta y un millones de pesos para beneficiar a 197 mil niñas y niños y a más de 188 mil madres, padres y tutores, lo que representa un avance de 92.6 por ciento en la meta proyectada. Nadie había visto con tanta solidaridad y compromiso a la juventud como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las anteriores administraciones confinaron a las y los jóvenes al olvido y se mofaron de su realidad llamándolos despectivamente ninis. Ahora es diferente. Sí estudian y sí trabajan, porque se instrumentaron programas para cambiar su presente y asegurarles un futuro alentador. Se respetan sus derechos, se atienden sus necesidades y se les da un trato digno y solidario. Jóvenes Construyendo el Futuro otorga una beca mensual de tres mil seiscientos pesos para que las y los jóvenes se capaciten en el ámbito laboral durante un año. Para 2019 ya se alcanzó la meta de 900 mil beneficiarios, de los cuales el 58 por ciento son mujeres. Además, opera en todo el país y prioriza atención a zonas con población mayoritariamente indígena, de alto grado de marginación e índices de violencia elevados. Las becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior y posgrado benefician a más de 10 millones de estudiantes. Asimismo, el programa Sembrando Vida, con una inversión de 15 mil millones de pesos, contribuye al bienestar en las localidades rurales y favorece a quienes tenían ingresos inferiores a la media de bienestar rural. En el primer semestre del año se atendió a 230 mil sembradoras y sembradores en beneficio de 920 mil habitantes. De los 5 mil pesos que reciben, 500 pesos se designaron al ahorro y al menos 50 pesos al fondo de bienestar en aras de consolidar sus medios de producción y mejorar el nivel de vida de las familias a mediano y a largo plazo. Lograr el desarrollo sostenible con equidad, justicia a nivel nacional es un imperativo ético y un elemento indispensable para lograr el bienestar. De ahí que se ha impulsado un modelo que asegura de forma racional atender las necesidades de la sociedad actual sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. Es claro que sin justicia ambiental no puede haber justicia social. En este sentido, destaca la inversión al programa de agua potable, drenaje y tratamiento de 3 mil 558 millones de pesos que gestiona de manera integral los recursos hídricos y los programas de deforestación, de reforestación, perdón, rescate y conservación de zonas naturales y especies animales y vegetales. La garantía de que el dinero público se destine a donde más se necesita y llegue directamente a las y los beneficiarios han sido las premisas de este gobierno. Los resultados son tangibles y evidentes. Las mexicanas y los mexicanos lo saben y lo ven en su mesa y lo sienten en sus bolsillos. Con la cuarta transformación llegó la hora del pueblo y de la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.